Para todos los maestros, en este Día 15 de mayo, Día del Maestro, que pudiera ser maestro, que pudiera estudiar, porque fue dicha tan grande, como aprende pa' enseñar, con maestros en la escuela, en su casa lejan atrás, y limpia su mente lleva, y alegres van a enseñar. A estos mexicanos, los quiero conocer, porque yo y mis hermanos, todos vamos a aprender. Y esa es para todos los maestros, en todas las universidades, para todas las escuelas, cantines de niños, y todos, todos los maestros, felicidades de Día 15 de mayo. Cuando una persona tiene, una buena posición, que el maestro ni se acuerda, y a él le ve su profesión. Maestros, quiero decirles, escuchen esta verdad. Ustedes son los cimientos, de la patria nacional. Maestros, quiero decirles, escuchen esta verdad. Maestros mexicanos, los quiero saludar, en el 15 de mayo, los quiero saludar, en el 15 de mayo, los vamos a festejar. Maestros, me despido, me voy a retirar, con alegría y cariño, yo no vine a saludar. Ayuda, maestros, felicidades. Amén. Amén.